¡Suscríbete al canal! Y sobre todo Venezuela se une en esta gran algarabía porque Ismely Velázquez representa el tricolor nacional. Señores, y seguimos en esta alfombra morada del reinado internacional del cacao. Aquí viene llegando el representante de la organización de Brasil, Mayli Gallardo, comunicadora social. Ella es venezolana, pero trabaja con la organización de Miss Brasil y me atrevo a decir en cámara que es mi favorita. ¿Cómo estás, Mayli? Cuéntame. Muy contenta y emocionada de estar en la tarde-noche de hoy en el poliedro de Caracas. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo rico? Que eres venezolana, pero igual sabes apoyar el talento de otros países. Claro, así es. Así es, Mayli. Cuéntame cómo es una alfombra morada. ¿De quién vienes vestida? Cuéntame tu look del día de hoy. Estoy vestida de fiores estilo. Y bueno, nada, el maquillaje es de Ceci, ¿no? Encantada de que tanto talento venezolano se una en una misma o en un mismo evento. Cuéntame, ¿qué atributos puede tener Miss Brasil para ganar el día de hoy? Humildad. Es una niña súper humilde. De verdad que compartir con ella me llenó de tantas expectativas positivas y que te pueden demostrar que la belleza y la inteligencia van de la mano. Seguimos recibiendo, señores, en esta alfombra morada diferentes personalidades y uno de los que estamos recibiendo en esta oportunidad es al nuevo grupo Calle Ciega. ¿Cómo se encuentran, señores? Calle Ciega, muy famoso para nuestro país. ¿Qué opinan de este gran evento? No, bueno, que es agradable recibir a todas estas hermosuras que vienen hacia acá a participar y, bueno, que gane la mejor. Así es, señores. Viene muy peculiar. Por la alfombra siempre se pregunta por quién vienen vestidos el día de hoy. Bueno, cada uno tiene un estilo diferente y así que cada uno se viste con una tienda diferente, con distintos diseñadores y, bueno, porque todos estamos buscando un estilo distinto, que eso se trata Calle Ciega. Mira, yo no puedo dejar de ir, dejarlos y preguntar quién es tu favorita. El día de hoy cada uno me va a dar una favorita. ¿Tu favorita? España. España, ¿tu favorita? Venezuela. 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 Brasil, que está bellísimo. Brasil, mi favorita. Señores, Calle Ciega no se puede ir porque no hay matrimonio, boda, 15 años, divorcio, que me canten un pedacito de su nuevo sencillo promocional o una canción viejita que yo bailaba en esa época que ustedes disfrutaban. Así que para las cámaras es un pedacitico nada más de una canción emblemática de Calle Ciega. Bueno, la verdad es que no les podemos mostrar todavía nada del promocional porque se viene algo, una sorpresa en tarima, pero le podemos contar una canción, solo te quiero amar. Solo te quiero amar, esta es muy buena. Uno, dos, tres, y... Solo te quiero amar, solo te quiero abrazar, déjame entrar en tu amor, ser dueño de tu corazón. No te quiero amar, solo te quiero amar, solo te quiero amar, solo te quiero amar. I'll be out on the time, I'm doin' it solo, up and down, I'll be around, I got my own tempo, I don't mind if you play, don't mind if you follow. Primeras impresiones para las cámaras. Hay que arreglar, que es la corona. No importa. Quédate ahí, no importa. Buenas noches, estoy muy feliz, realizada. Estar aquí es una honra para mí, representando mi país, que yo tanto amo. Yo tengo mi mejor, yo vine representando de verdad. Estoy muy feliz por el resultado. Muchas gracias por me recibirem tan bien. Yo amo ustedes. Mis Colombia, Colombia, el mejor cuerpo de la noche. ¿Cómo te encuentras, mis Colombia, de estar aquí? ¿Qué palabras tienes? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me siento muy orgullosa, feliz, porque Dios me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad de estar en este momento. De verdad que nos llevamos un pedacito de esa corona, porque solamente estar ahí compartiendo con cada una de esas personas, que de verdad son maravillosas. Dar el 100%, de verdad que me siento ganadora y me siento muy feliz de estar en este momento compartiendo con ustedes. Mis de España, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Publimaxi. Te llevaste mejor rostro, te llevaste muchas bandas. ¿Cómo te sentiste esta noche? Súper feliz, súper emocionada, de verdad contenta. Un poco nerviosa, pero creo que la emoción opacó los nerviosos. ¿Qué palabras tienes para la organización de Brasil, que se corona esta noche reinada internacional del cacao? Guau, se le vio con su trufo. Amanda es una muchacha espectacular. En verdad merecía el trufo y estoy muy orgullosa de que sea ella una mujer tan cariñosa y tan bonita como ella. Chile, Chile, bellísima. ¿Cómo te sentiste esta noche en el reinado internacional del cacao? Me he sentido muy satisfecha. Es un lugar maravilloso. El poliédro de Caracas me sorprendió hoy. Y bueno, se sienten unas ansias, unos nervios, pero sin embargo no deja de ser un momento maravilloso. Chile, Chile, me atrevo a decir que fuiste una de las mejores respuestas de la noche. ¿Te sentiste segura de coronarte esta noche? Sí, la verdad sí. O sea, si yo no apostaba a mí, ¿qué le iba a hacer? Yo me sentía muy segura, me sentía muy confiada, pero sin embargo siempre supe que mis compañeras también eran mujeres muy preparadas. ¿Qué palabra? Hola, gracias, gracias por la atención. De verdad que fue una experiencia increíble. Y bueno, felicidades a la nueva embajadora internacional del cacao. Está cumplida. Y esas felicitaciones se las llevo a ustedes, señora Leude. De verdad, qué grato placer de que este reinado internacional del cacao estuvo a la altura. De verdad me atrevo a felicitarla en cámara porque fue un reinado limpio, un reinado pulcro y del cual se va la corona para Brasil, primera finalista Panamá y segunda Venezuela. ¿Qué palabras tiene para la prensa venezolana? Estoy feliz. Ya cumplimos nuestra primera edición. Esperamos en la próxima superar esta edición. De verdad, felices. Felices. Estoy agradecida por el pueblo venezolano, por los medios de comunicación como tú, que nos han ayudado muchísimo en esta actividad. Tenemos que proyectar nuestro cacao, tenemos que proyectar nuestro chocolate y bueno, éxito. Brasil le toca un trabajo bien intenso ahora como embajadora internacional del cacao. Y bueno, a trabajar muchísimo. De verdad, felicitaciones al pueblo de Brasil, país productor de cacao. ¿Cuál es la primera actividad que va a recibir Brasil en parte de la organización del reinado internacional del cacao? Bueno, estamos coordinando que asista con nosotros hasta el Salón de Chocolates en París. Participe en el stand de la Fundación Nuestra Tierra. Y que bueno, sea digna representante, sea embajadora del cacao en el mundo. ¡Suscríbete al canal!